Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero No te gritas sexo Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te agarro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte al día completo De lo que yo quería Si el reloj no tiene más tiempo Y es que tú eres mí Toque te a mí Si el reloj no tiene más tiempo Y es que tú eres mí Toque te a mí Si el reloj no tiene más tiempo De los frontales aguantar cuando yo te lo meto Te le doy la teta y el dedo lo dejamos en la gaveta El atome en el tarjeta Te lo juro que se culo en todo el planeta Con el mago más apretado puntoso Tienes el dilema rápido y furioso Me tira la mala y dice que yo soy mafioso Pa' que tengo como ya tú sabes que hacer eso Eres una novia cuando juega ese booty Que me juzgo como un ticato en el churi Y los perros así la tono casi con delini Yo le conto una uru pa' que vaya por la uni Yo le conté mi novio y qué pasó Me dejó pero se envició Me vas con la fruta cambiaste de ruta Conviste ya me dile porque iba a puta Rebata la muerte Baby me gustaría Converte al día con pena De lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo de la futa Baby, es que tú eres mi Y porqué de la vida UH Si el reloj no tiene más tiempo ¡No hizo nada más ni pedo! Quiero hacerla capities Y me como una muñequita de anime Como una serie Vega viéndome sigue Yo le pones mordiendo. Baby tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa vota se me matitan i power casa Quédate en casa Debo darte lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua pa' su piel, me gusta tener tarde pa' la Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe, que nadie sabe Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría, si el reloj no quiera más tiempo Baby, es que tú eres mía, si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía, si el reloj no tiene más tiempo Hey, what's up, hey, pa' goleando con amor No me hice piel